Con el Grupo Mondoya Los Ángeles de la Cumbia Vamos a echar saber que sabrosos Se llama el pobre morra Directamente desde el dardo Esa es la nuevecita para todos ustedes Ahora Los Ángeles de la Cumbia Esto es el Grupo Montoya Bailamos ricos a brazos Las Cumbias 2023 Que sepa comprender lo que es la pasión Este es el especial para mi compadre Ángel Montoya Y las Cumbias de la Cumbia Increíble Increíble La Mujer Ahora que se escuchen los cueros Los Ángeles de la Cumbia Grupo Montoya El estilo que marca la diferencia El Chalecleto Mix El Chalecleto Mix Es en especial para el famosísimo Calucha Toda mi gente de la Serenilla La Mujer de la Cumbia Es la Pasión Es el especial para el famosísimo Benja Para el famosísimo Mar Ese Changa Ese Kiki K Toda mi gente de la Magnolia El especial para el René Gris La 2-91 Es el especial para mi compadre César El famosísimo Chucharito Mix Es la Paz Que ya de ver El estilo que marca la diferencia Cristal Es el que más te hace sufrir Es la Cumbia Es la Cumbia Cumbia Es el especial para los famosísimos Esas Es la Cumbia 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 Estas son las cumbias sabrosas Ahora con esos chicos Comen en el local pan Ay caramba Estas son las cumbias sabrosas Discos voz Hasta ahí nada más Fue la música Fue la música